y hay que entrar rápido porque no hay ningún bicho miren las judías miren que ricas miren que ricas, estas son las judías verdes que os dije pero que las dejamos todas porque teníamos muy pocas semillas bueno unas cuantas y las babosas nos acabaron con muchas pequeñas entonces decidí que esta vez no iba a cosecharlas para comerlas sino que lo que iba a hacer era dejarlas para para eso, para semillero me voy a llevar unas cuantas tiernas aquí han salido estas que me las voy a llevar para echar para echárselo a las lentejas nosotros no somos vegetarianos en el sentido de que bueno comemos mucho vegetales todos los días comemos la ensalada y bueno yo las lentejas las hago con mucha más verdura y siempre la carne pues pavo o pollo pocas veces cerdo muy pocas o res pero es una maravilla lo del invernadero hace que que de alguna forma todo el año pues tengamos tengamos pues posibilidades de disfrutar de todo y de poder venderlo y que haya gente que pero mirenlas que maravilla la lluvia en sevilla lo mejor me la llevo para la cena echo de estas las echo de las otras a las lentejas y estas pues me las hago rebadas tengo ahí una chistorra jejeje bueno lo único que comemos de cerdo la chistorra y el jamón pero vamos yo soy extremeño tengo mi sangre extremeña así hay que empezar a vender ya mira aquí hay más que hemos sembrado ahora entonces vamos al tomate estos tomates mira maravillosos eso sí que a mí el tener tomate es una bendición eso es una ensalada y hay tomate de este que es para hacer salsa que es muy bueno mira que tomate más bello que bello que belleza como huele me encanta es como el ratatouille es un ratatouille a los veranos en herbaz cuando pues sembramos tomates para tener siempre es que donde haya hicimos lo que ha pasado que hay tres variedades y se han mezclado los tres entonces en uno puedo tener bubalú y en otros tengo el mismo tengo de los otros de los normales de ensalada mire como están estas judías mire como están no 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 es tan impresionante es que no puedo es que si no puedo parar y tengo que pararme porque porque ahora no es el momento de cogerla aparte que hace un calor aquí de cojones a esta hora pero es que no puedo vámoslo ya con lo que tenemos y os diré como va a salir siempre damos las gracias a todos los hermanos que han hecho posible que estos productos estén con nosotros y podamos alimentarnos gracias 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 estos son ajíes picantes pero muy picantes de los mexicanos pero lo no tanto para comer que si lo comeré porque a mi me gusta el picante pero hay tantos porque vamos a hacer los venenos para para otros bichos como por ejemplo el gusano y todo eso pues con picante o sea con un líquido muy picante y jabón no entonces vamos a hacer un líquido para echarlo a la kel porque hay gusanos y a otros no que belleza bueno señores bueno estas son las lentejas en el agua limpiando, lavándolas aquí he dejado un poquito de de la lechuga de hoy jabón con agua y un chorrito de vinagre para o sea son orgánicas pero como siempre le echamos jabón con con picante para los bichos y entonces pues nada pero vamos un chin de por si hay algún gusanito pues un chin de vinagre acaba con ellos entonces le voy a echar la lenteja la lenteja la voy a echar zanahoria salsa de tomate kel kel la col verde buenísima tanto la dinosaurio como la rizada y y borrado aquí también entonces lo que yo hago con la pasta de de ajo que compro mucho ajo y entonces pues hago pasta con vinagre y lo dejo ahí y entonces pues el ajo así no se pierde esta es una yuca voy a echar un chin de yuca unas cuantas un par de papas un par de papas yuca unas cebollas las lentejas nuestras tienen aquí un éxito increíble increíble entonces pues nada cebollas la olla ahora voy a hacer olla express porque hoy es tarde miren que limones que maravilla de limones nos está dando una mata que ni alucináis de lo pequeña que es espérate que pedazo de limonada va a ser limonada voy a ir a por unos tomates más y a ver cómo está la carne vamos bueno vamos a ver cómo está el horno ah ya está como ir a menos de una hora vamos a comer la carne mulo de pavo las lentejas están de cojones igual que los garbanzos mulo de pavo y con chistorra nada más que me queda ya poca chistorra las hacen aquí las hace un español cuando voy a la capital y me sobran unos cuartitos pues compro siempre una libra de chistorra no porque para los garbanzos sobre todo para las lentejas es acojonante vaya atrás y 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 porque los demás que tú puedas usar de maíz o de soya sobre todo, todos esos son transgénicos. Y entonces creo, tengo entendido, que el de girasol no es transgénico. Esto es un vinagre normal blanco, pero nosotros lo hacemos de ajo. Y le dejo un toque de ajo. Para que se te quite el olor a lo que he echado de ajo, y con la borra de café, con esta borra de café, y con esto, te lavo la mano y se te quita todos los olores. Te lo restrega bien así, la borra. Te lo ha quitado, te quita todos los olores. El ajo, la cebolla, lo que os dije, el ajo. Hay veces que me queda blanco, pero es porque le he echado más vinagre. Esta vez le he echado poco vinagre, y se me ha quedado un poquito oxidado. Esto es aceite normal, no verde, pero con vija. La vija son unas semillitas que los antiguos teñinos usaban para pintarse el rostro, pero también para cocinar. Da color, y sobre todo, que ayuda mucho a la digestión. Son muy buenas. Te la dejas metida en el aceite, y lo echas en la pasta, lo echas en las verduras, o lo que sea. Y está muy bien. Por cierto, lo voy a echar aquí. Ahora he hecho la cebolla. Las judías verdes, no es bueno echarla ahora, sino igual que la kel. Sino tenerla aquí preparada para que cuando ya tenga su tiempo, que la lenteja esté bien, le abres, y lo echas, y lo tienes unos segundos, y ya. Para que el propio calor lo ablande, ni lo pierda. Sino que quedan crujientes, quedan gustosas, ¿no? Una hojita de laurel, que la estrujo un poco para que suelte todos sus olores. Este tesoro de... Coño, lo vegetarianito. Lo vegetariano que te van a estar viendo esto de estas fustigándose. Pero yo siempre he dicho que lo importante no es lo que entra en tu boca, realmente. Lo importante es lo que sale de tu boca. Alguien lo dijo también por ahí. Le echo dos porque estas serán para... Si esta noche hago las judías verdes, las hago rebadas con toncitos chistorritas. Si tuvieras tocino ni te cuento con cada toncitos. Esto ya empieza a oler bien. El ajo y la cebolla siempre es que quedan más bien hinching de vinagre. Deja unos olores. Entonces, se pica. Y... Pared. Igual que esto. Esto ya... Se menea. Y... Vamos a ir echándolo para que se vaya sellando. Se va sellando. Con el fuego. Y luego le echo el agua. Que rico. Este es... Una salsa de tomate. Aquello que preparamos aquí con todos los tomates que hay. Una salsa de tomate. Muy rico. Una salsa de tomate. ¡Jo! El pomodoro está. Esto... La salsa de tomate. Esto... La yuca hay que meterla en agua porque si no se osida. ¿Esta yuca qué te parece? ¿Por qué? Tú sabes que yo no soy experto en yuca. Y está... Tiene mucho tiempo ahí. ¿Está buena? ¿Está buena? No, no, no. Era porque como tú sabes que yo no entiendo mucho de yuca. Bueno, pues mientras que... Voy a hacer la comida. Voy a dar una charla. De... A ver aquí. No veo como está quedando. Pero bueno. Imagínate. De lo que yo creo de esto que... Que en otro vídeo. Porque yo chequeando... Sí. Algunos vídeos míos antiguos. Que hablo de... El control de las emociones. Y... Sobretodo eso. El control de las emociones. Que todo parte muy bonito, ¿no? Que todo parte muy bonito, ¿no? Dicho así. Pero... Sabéis... Bueno, vosotros lo sabéis. Lo difícil que es... Controlar esas emociones... Que vienen... De vuestros yoses. ¿Eh? Que yo creo que son... Las propias células. Las células... Son las que de alguna forma nos hablan así. Son vuestros yoses, ¿no? Junto con las glándulas. Entonces... Imagínate todos los yoses que tenemos. Los yoes. Que tenemos, ¿no? Y... Es muy difícil. O sea... La verdad es que... Es más fácil decir... Si no vamos a... A controlar las emociones. Es verdad que... Controlando las emociones... Te apartas del... Del doctor. Del médico, ¿no? Porque las emociones son las que... La medida a la vez. Se puede decir... Siempre son las que crean problemas físicos, ¿no? Pero... No es fácil. O sea... Y menos... Con estas corrientes que están viniendo ahora. Están viniendo unas corrientes... Muy fuertes. O sea... A unos hercios... Elevado. El planeta, por otro lado... Va aún... Ha reducido su velocidad de rotación. Y estamos... Que estamos como locos. Por eso es que ahora... Ocurren cosas que dicen... No... El diablo... Fue el que lo hizo... Fue... No... ¿Y por qué? Y es cierto. O sea... No... Digamos... No... O sea... El mundo de los espíritus... Y... De los espíritus elementales... Y de los espíritus de la maldaza... O sea... Hay espíritus malos. En los campos... Siempre se ha dicho... Es verdad. Entonces... Esto que está ocurriendo ahora... Que tú ves que... Que de repente... Hay unas desgracias... Que antes... Ni se imaginaban... Solamente las películas de terror... Aparecían. Y es... O sea... Es el... Las puertas, digamos... Del infierno... Se abrieron hace tiempo... Ya... En los años... ¿No? Y están... Y cada vez que estamos pasando... Llegando al... Digamos... Al... Digamos... Al punto... De la cruz... Pues lógicamente... Se están abriendo... Y están haciendo... Metiendo toda su fuerza... Y toda su potencia... Para precisamente... Eh... Dejar... Ponernos más difícil... Más difícil... El desarrollo... Ponernos más difícil... Y qué ocurre... Que como ahora... Todo el mundo... Ya... Ver un crimen... O lo que sean las televisiones... Como... El que... El que veía antes... Los muñequitos... Vete a la cama... Pues eso es normal... Los niños lo ven normales... Los padres lo enseñan... A los niños normales... Que vean... Oigan... Vean las noticias... De la muerte... De todo el asesinato... Corren por internet... Cantidad de vídeos... Desagradabilísimos... Que bajan... La corriente... A cualquiera... Le baja la energía... Entonces... Va procurando... Estamos... Nos están creando... Pues que no podamos... Dominar nuestras emociones... Y creemos unas emociones... De miedo... De terror... De qué es lo que está ocurriendo ahora... De que el mundo es malo... De que todo... Claro... Lo están haciendo... Y estos diablillos... Que su función... Es ser eso... Que abrigo... Pues... Están... Aprovechan... Las mentes... Débiles... Las mentes... Pues que... Que son débiles... Que ellos pueden entrar... Esa mente... Del que se queda en el paro... Del que se divorcia... Malamente... Y le joden con los hijos... O sea... Ahí... Es un posible... Asesino... Pero no asesino en sí... O sea... Es un posible... Digamos... Cuerpo... Débil... O sea... Mente débil... Alma débil... Y prácticamente fácil de entrar... Y entra... Entonces... De ahí que... Hay gente que ahora hay... Yo lo dije en un vídeo... Que está de moda, ¿no? También... Gente que se... Que se suicida, ¿no? De repente está bien... Y le entra una depresión... Que se quieren suicidar... Que se quieren suicidar... Y... Y hay gente que... Antes de suicidarse... Mata a todos los niños... Porque dice que... Apareció la persona... Que le dijo... Que había que matar... O sea... Terrible, ¿eh? Diréis... Coño... Pues sí que le estáis echando agua... Sí... Porque... Siempre... Como compro mucha cantidad de lentejas... Compro sacos... Pues crean lo mismo... Que son los bichitos... Eso y... Pero bueno... Con el agua se va... Pues eso es lo que está ocurriendo... Entonces hay que tener mucho cuidado... O sea... Y uno dice... No... Meditación... Como si fuera esa la clave, ¿no? Y es una parte de la clave... Pues no es todo... Porque la meditación... Vale... Haces... Pero cuando sales de la... De la meditación... Hay un gilipollas... Un idiota... Que te la jode... Haciendo algo con el carro... Te insulta... Porque le da la gana... Como pasa por aquí, ¿no? Que además de cometer ellos la infracción... Encima que dicen de todo... Y si tú no haberle dicho nada... O sea... Como me pasó esta última vez en la ciudad... Si no haber dicho absolutamente nada... Y solamente le dices... Bueno... Oye... Pero que está el semáforo para mí... ¿Qué haces tú pasando? Me dijo de todo... Entonces ya... Ya ven, ¿no? Entonces los mejores... Cada vez se va a poner peor, ¿eh? Cada vez... Va a estar más... La situación más crítica... Va a haber más desilidad... Por otro lado... Va a haber también mucho más amor... Y más... Misericordia... Y compasión... Entonces lo que tenemos que hacer... Es... Cuanto menos se salga a la calle... Más esté con nuestros seres queridos... Más esté en contacto con la propia naturaleza... Mejor... Para este año... Yo recomiendo que... Cuanto menos nos movamos... Por ahí... Más estemos en contacto con nuestros seres queridos... Y sobre todo... Con... Con... Con la naturaleza... Cada vez... Eh... La gente está más egoísta... Está más a lo suyo... Lo quiere todo... Eh... Si puede joderte a ti... Para él beneficiarse... Lo va a hacer... Bueno... Está la yuca... Digo la yuca... La yautía... La yautía blanca... Buenísima... Un puré de esto... Es riquísimo... Riquísimo... La yuca... La yuca... La yuca... La yuca... La yuca... La yuca...